Orgullosos, así debería sentirse cada dirigente y simpatizante de Vox después de escuchar estas palabras del sátrapa que tenemos como presidente en funciones Pedro Sánchez. Me voy a reunir con las diversas fuerzas parlamentarias, excepto con la ultraderecha de Vox, como es lógico. Evidentemente en la reacción del propio líder de Vox Santiago Abascal a estas palabras nos hacía esperar en redes sociales. Dice menos con Vox. Lo que no dice el presidente más corrupto de la historia de España es que no se reúne con Vox porque Vox jamás se sentaría con él, ni más ni menos. Claro que ahora mismo viene muy al caso recordar estas palabras de su sanchidad de hace pocos añitos. Pero os digo una cosa, ¿qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno? En cualquier país de nuestro entorno, Pedro Sánchez como el resto de socialistas serían unos apestados y cadáveres políticos. Pero nada, en España encima se ponen a dar lecciones a Vox, como hacía ayer el sectario líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, asegurando que gracias a la entrada del Partido Verde en el gobierno la región vive en el cuento de la criada. Y lo peor de todo es que todas estas milongas socialistas sobre Vox las compra el Partido Popular, cuyo líder ya comienza con los asquitos habituales de cara a la manifestación contra la amnistía que se celebrará este próximo domingo en Barcelona, pidiendo no compartir espacio con Abascal. No vaya a ser que no le gusta el sectario periodístico Xavier Fortes, que se descolgaba en el día de ayer con estas declaraciones. El domingo volveremos a ver, dentro de esa fase de movilización o calentamiento previo, algo así como una foto de Colón, pero esta vez en Barcelona. Aquella vez no parece que fuese muy positiva para los protagonistas políticos. Veremos lo que pasa en Barcelona, en esa manifestación que ya solo faltaría que fuera también en la estatua de Colón de Barcelona. Colón, dices Fortes, pues allí mismo habrá otra manifestación el próximo 29 de octubre a la que, por supuesto, acudirán los dirigentes de Vox. ¿No querías caldo? Pues toma dos tazas rebosando. Esperemos que para disgusto de Fortes estas movilizaciones sean masivas y se parezcan a las celebradas este pasado fin de semana por el partido patriota alemán AFD. Unas movilizaciones que, junto a la batalla contra el adoctrinamiento de Vox y su recorte junto al Partido Popular en el gobierno valenciano a la mitad de asesores, pasando a estos de ser 116 a 61 hará que más de un apesebrado periodístico se vuelva loco. Una locura que, a pesar de estas buenas noticias, parece haberse apoderado de Federico Jiménez Losantos, que junto a Narciso Michavila es uno de los grandes responsables de la complicada situación política en la que nos hallamos, aunque ahora se hagan longuis. ¿Y qué pasó con las encuestas? Porque se la creyeron los dos, unos eufóricos y otros enfadados. Y estaban equivocados los dos. Y entonces hoy, Michavila, que quiere seguir ganando dinero con las encuestas, pues al final, al final la culpa de que él metiera la pata la tienen los que le hicieron caso. Que son feijo y abascal. ¿Qué cara le echamos eso? La esquizofrenia, el de Teruel, llega al punto de decir una cosa y la contraria sin tapujo alguno. Y lo que sucedió allí fue que Tamames, en contra de todas las entrevistas que había hecho, y además con un discurso, el tocho famoso que se filtró, lo filtró él y su entorno, totalmente descompuesto. Y no sé si Abascal le dio una sesión, no sé, de Gotamalaya o lo metió en una habitación sin estado de derecho y lo asustó de tal manera que se comportó bien. Pero es que se comportó bien. Y además no lo esperaba Sánchez. No, todo el mundo te tiene manía, no. Has perdido 700.000 votos porque has perdido la cabeza. Y has perdido tus candidatos y presentas a Tamames, un comunista. Con un par, como el que por cierto también le ha hecha hoy el actor ricachón y comunista Carlos Bardem. Atención. Vamos a ver, hay una cosa que aquí me voy a ganar muchos, muchos amigos en Twitter o como se haya visto. Vamos a ver. Para empezar, el Imperio Español, el concepto de Imperio Español, es absolutamente ahistórico, eso no existe, no existió tal cosa como el Imperio Español. Vamos, que eso rojo que veis aquí en el mapa es simple tinta roja que ha caído en el mismo. Fijaos hasta donde llega el odio a España de estos descerebrados que algunos son capaces hasta de amenazar al simpaticísimo norteamericano Larry Shy, por simplemente amar nuestro país. De locos como lo que sigue sucediendo en Cataluña mientras Sánchez negocia con los sectarios indepes, cuyos amiguetes acostaban el día de ayer a los chicos de la plataforma constitucionalista Sacabat. Por supuestísimo, a esta hora ni un solo socialista ha mandado un mensaje de apoyo a estos valientes chavales, ni tan siquiera el presidente del gobierno en funciones, que en cambio sí tenía tiempo en el día de ayer para intentar estafar a los españoles una vez más. No porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Demencial, como las palabras de la Femiloca Ángela Rodríguez Pá. El momento que estamos viviendo con el deporte practicado por mujeres en nuestro país es especialmente relevante. Es, desde luego, aberrante que haya mujeres que sigan cobrando cantidades tan ridículas cuando sus compañeros hombres, por el mismo trabajo, cobran cantidades estratosféricas. Saben perfectamente que es falso, pero la cuestión es crear un relato para no hablar del horror en Cádiz, donde un padre del colectivo Arcoiris se llevaba a su hijo a la playa donde hacía barbaridades vomitivas con él, que le deberían costar como poco un encierro de por vida sin ver la luz del día. Algo que perfectamente también se podría aplicar a la pareja detenida por hacer barbaridades similares con una niña de meses. Pero nada, como en el primer caso es del colectivo chiringuitero y en el segundo el hombre es venezolano mutis por el forro de las feministas. Y quizás es mejor esto que leer locuras como la de la Femiloca Irán Chuvarela, pidiendo destruir la masculinidad cuando lo que hay que destruir es la impunidad, provocada precisamente por sus amiguitas del Ministerio de Desigualdad, que ya han conseguido beneficiar hasta en dos ocasiones con su ley del solo sí es sí al mismo violador. Tristemente a estas noticias no se les dedicará ni una décima parte de lo que se le dedicó al caso Rubiales. Todo gracias al colectivo feminista, que no es más que una plataforma radical de locas como aseguraba la vicealcaldesa de Vox en Toledo Inés Cañizares. Unas locas que ponen el grito en el cielo como hacía el pamfleto Lo País, porque para acceder a ayudas a madres solteras en la Comunidad de Madrid como la beca comedor tengas que demostrar realmente que eres madre soltera, con una sentencia de divorcio o el certificado de defunción de la pareja. Tremendo mundo loco al que nos ha tocado vivir, donde la ministra de trabajo más progresista de la historia, Yolanda Díaz, ha conseguido hundir el empleo indefinido, con ayuda inestimable de locuelas como la sindicalista Afra Blanco. Si un empresario o una empresaria no pueden pagar un salario digno a sus trabajadores, ¡qué chape! Están de atar, eso sí, seguro que en cambio la Comegambas apoya los trabajos que los seres de luz llevan a cabo en el metro de Barcelona. O los que llevan a cabo también las chiringuiteras encargadas de mover el trasero para los seres de luz que llegan en barcos de ONGs, responsables de dramas como el que contaba esta chica. Yo iba sentada al lado de la ventana y se me sienta un hombre de unos treinta y pico de años, de origen marroquí, si no me equivoco, por sus rasgos físicos, y me empezó a hablar en francés. Me preguntó que si en la siguiente parada bajaba y le dije que no, y él me dijo que era de Reus. Yo le digo, yo voy a Lleida. Y entonces me dice, eres muy guapa. Le digo, gracias. Y entonces el hombre se me lanza y me intenta dar un beso, a eso que yo giro la cara y me lo da como en la mejilla. Después de eso, me pone la mano en la pierna y me pasa el dedo así. Un drama, el del buenismo, que desgraciadamente le ha llegado también a la activista de izquierda Ryan Carson, que fallecía esta pasada noche en Nueva York a manos de lo que él, entre otros muchos, alimentó. Una vez más hay que repetir, por desgracia, que el progresismo y el buenismo puede sonar muy guay, pero te puede costar la vida. Menos mal que, al menos en España y en Europa, Vox no cae en esto y sigue poniendo los puntos sobre las IES con su europarlamentario Jorge Buxadell. Que los de ahí fuera, los que pagan nuestras nóminas y sufren las consecuencias de sus políticas, puedan saber cómo piensan y qué votan ustedes. Este parlamento pide aumentar 76.000 millones de euros el marco financiero porque su puñetera agenda 2030 tiene que ser ejecutada, pero ni un euro más agricultores, ganaderos y pescadores. Este parlamento pide 1.300 millones más para gastos ordinarios y financieros, pero ahí fuera no pueden pagar las hipotecas. No reducen ni un euro de gasto ideológico, ni IES privados ni coches eléctricos súper caros para que sus señorías calmen su conciencia climática después de aprobar el botón verde y destruir a cualquier sector productivo como la industria del automóvil. Piden 1.600 millones más para gestionar fronteras, vamos, para seguir financiando las ONGs en el Mediterráneo y la acogida de inmigrantes, pero eso no es gestionar fronteras, eso es gestionar una derrota y la miseria. Y otros 9.000 millones más para colaboraciones e inversiones con los países de la vecindad, pero ahí fuera nuestros compatriotas lo que piden es protección frente a la vecindad, la del este y la del sur. ¿Y cómo quieren pagar la fiesta? Con nuevos impuestos y subiendo los impuestos. Ustedes viven fuera absolutamente de la realidad, solo espero que el año que viene la realidad les devuelva su casa. Gracias. Chapó Jorge una vez más ante una Unión Europea y un mundo en general que ha perdido el control absoluto de la situación, con incluso seres de luz que ya combaten los envases antirrobo de las tiendas con sopletes en los Estados Unidos, con la sanidad cubana que también nos venden los comunistas y que luce de esta manera, y con unos ecoterroristas que no eran muy bien recibidos por nuestros vecinos los portugueses. Venga, a trabajar vagos.